¡Bienvenido chico hermoso y rey! ¿Sí? Eh, o chica No sé chico Eh, acabo de grabar y me descubrí que la cámara es mejor si te desfocas una foto que un video Bueno chico de grano Hoy celebramos, no sé si es hoy, no sé si verás hoy, mañana, 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 mañana o cuando veas Te entretengo y seas hermoso Ya, quédate chico, no te vas, te estás yendo 22 de enero 23, 22 23 es feriado creo y el 22 es tan De Bolivia Porque yo soy boliviano Eh, vamos con la historia rápidamente y vamos con el video, va a ser muy cortito Porque no ven a veces, no tengo mucha memoria en mi computadora, se enfrica, se tranca El 22 de enero es un día de celebración en Bolivia, ya que desde el 2009 se celebra el día del estado plurinacional de Bolivia Con el propósito de festejar la fecha en la que Bolivia dejó de ser una república para darle paso al reconocimiento de la existencia Y la importancia de más de 36 pueblos que se encuentran en el territorio del país Este día fue instaurado por el ex presidente Evo Morales en razón de que los pueblos indígenas que equivalen al 46% de la población Tenía la necesidad de ser reconocidos después de signos de formas de gobierno impuestas como sucedió durante las épocas colonial y republicana Este día quedará en historia como aquel en el que se ratificó el referéndum Que dio luz verde a la nueva constitución política de Bolivia Construida por los movimientos indígenas y campesinos conformados desde los años 70 Que ni quienes a través del activismo lograron formar una asamblea constituyente Con una alta participación de estos grupos de la sociedad civil Construyendo así un nuevo estado que los incluyera a todos Como les dije, la foto es más sexy y yo ahorita no me veo sexy Chicos, otro día les voy a contar de mis situaciones Estoy harto de qué hablar Pero bueno, este tema es un poco, pues, eh... Bueno, es un poco divertido Y le mando un beso a mi fruto Ya, chico Y bueno, eso No entendí de que es de los pueblos indígenas Un reconocimiento a lo que son los pueblos originarios Que estaban sumidos en ese de la colonia Y no me duches, chicos Bueno, chicos, eso Espero que les haya gustado ese video en mi video cortito Y dime si quieres más de conocer la historia Like, solo pido likes Que pongas un video Y por lo menos des 30 segundos Y luego te vas Y... Eh... Una oportunidad para conocerte Que tú me conozcas mejor, chicos Y bueno, nos vemos en el siguiente video Ve mis videos Los más populares Ahí está la clave Somos los más hermuchos Y... Y... CO... Y... O... O... O...